Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos en el sector San Martín de la Villa 31 visitando una familia con un pedido desesperado por justicia. Vamos a hablar con ellos. Yo me llamo Timoteo Vega López, tengo 83 años, paraguayo. Antes de todo quiero agradecer a la República Argentina, a los viernes, por la forma que nos recibió. Estamos haciendo los trámites de mi hija Sunil, la Rosana Vega. Fue una muerte, una pérdida muy grande que habíamos recibido en 2017, el 20 de octubre de este año. Va a cumplir tres años que fue para siempre de nosotros. Nosotros queremos hacer la justicia. Como dice mi marido, queremos la justicia. No queremos la cosa negativa, que la persona que diga la verdad. Eso es lo que queremos. Yo soy la mamá. Como estamos sufriendo mucho ya, por lo menos eso queremos. No podemos recuperar la pérdida enorme que tuvimos en esta desgracia. Acá yo tengo a mano un periódico de Paraguay, donde él se le atrapó a través del Interpol. Pido a las autoridades judiciales acá que haga un proceso limpio, seguro y que pueda llegar a las últimas consecuencias. Donde si se encuentra culpable este sujeto, el pidió Antonio Prieto González, se encuentra que pague todo el peso de la ley sobre este individuo. Porque es muy grande lo que nos pasó, fue nuestro brazo derecho que nos sacó. La familia, con todo estamos contornados. Estamos tristes, estamos sin ganas de vivir. Yo como padre que tengo 83 años, lloro amargamente por su partida. Como vuelvo a recalcar, el 20 de octubre de 2017, fue asesinada mi hija acá en la Villa 31. Desde ese momento no hemos podido sobrellevar la tragedia. Hasta cuando vino a interesar solamente el dinero, el dinero. Y había un problema sobre ese punto que mi hija quería dejarse de ella definitivamente. Y estaba en pelea constante, según le decía a mi hija Rosana, cuando vivía todavía a su mamá, qué es lo que pasaba. Y le decía a mi hija que ella quería salir ya de él porque le maltrataba. Ella a las cuatro, la madrora vino de su casa y ella vino corriendo y atrás estaba el asesino. Ella vino a pedir auxilio a los vecinos y ella subió la escalera y ahí le agarró el asesino y le dio tiro en la cabeza. Que ella pidió auxilio, se llegó a levantarse, pedía auxilio a una vecina. Y el marido, o sea, la vecina le abrió la puerta y el marido le dijo, no te meta. Y ella cayó ahí. O sea, me llevaron a la lupita de Yadavia y cuando llegué no me quisieron encontrar que ya falleció como a las nueve de la mañana falleció ella. Permanentemente yo de Paraguay estuve haciendo los trámites a través de la fiscalía. En donde, dicho sea de paso, agradezco infinitamente a la jueza que ordenó la extradición. Cintia Lovera se llama una jueza, una ejemplar jueza. Ahora, por ejemplo, cuatro van a venir, está dictado cuatro personas. En eso está el actor material. Ojalá que sea así, que a través de la justicia se comprueba que él fue lo que hizo y que le diga solamente la verdad. La verdad solamente porque, porque si él no ha sido actor material, lo que hizo, perdió su trabajo, un trabajo hermoso que tenía en una fábrica donde se hacía media para deportación. Dejó, se escondió del Interpol, se escondió de su casa y se fue a esconderse en Paraguay. Allá pasó, pasó él clandestinamente por la frontera, pagó creo que a un canorero para que le hiciera pasar en Paraguay, de la Argentina, de Clorinda a Paraguay clandestinamente. Pagó a un canorero para que le hiciera pagar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él se tiene que, por qué no afrontó acá la justicia? ¿Por qué no afrontó si no era él? Y que se haga justicia porque es tan grande de día, de noche, uno escucha a través de la prensa oral, escrita y televisiva lo que sucede en el mundo entero. Es feminicidio sobre todo, que se termine definitivamente el caso y que la mujer no tiene fuerza para defenderse de un marido, concubino, marido y novio que sea, le matan por despecho o por cualquier cosa tontería a la mujer. La mujer no tiene forma de defenderse y mi hija se encontró acá sola, se defendió, abrazo partido, hasta la última vida de su muerte, se subió en una escalera donde los vecinos vieron, no podían hacer nada porque era imposible en ese momento salir, abrir tu puerta y socorrerle a una. Le agradecemos a través de usted para que se pueda difundir a través del mundo este caso tan grave que sucedió a nuestra familia. Rosana, Rosana, te vamos a recordar siempre, te vamos a recordar siempre, hija. Ya, mi hija querida, mira por nos rogamos nosotros, hija. Te queremos y nunca nos dejamos olvidar. Gracias, señor.